Y a cantar. Ella multimillonaria y del más alto y del Terminó la secundaria con un promedio de Arriba, arriba, arriba. ¡Vamos, César! Yo era multimillonaria y del más alto nivel Terminé la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían Creer que una noche distraída del baile me Fui con él. El amor sobre toda diferencia social Pasó el calendario, cada día se va a pesar de las dudas Y del que dirán, el amor puede ver más Yo vivía en 840, en un barrio y en Fisbik Y ella en una esquina espera con cualquiera irse a dormir Perfumadas madrigalizas, la venta a la vencí Y a la hora de la cita se deshoja por vivir El amor sobre toda diferencia social No puede ver más ¡No puede ver más! ¡No puede ver más! ¡No puede ver más! Gracias por ver el video.